Explicar Hacer conocer o comprender una cosa a alguien de manera clara y precisa. Hacer conocer la razón o la causa de cierta cosa. Enseñar o dar clase en un centro de enseñanza. Justificar o disculpar ciertas palabras o acciones declarando que no hubo en ellas intención de ofender ni de molestar. Comprender o concebir la razón o los motivos de algo. Hacer conocer una persona lo que piensa o lo que siente. Suscríbete y dale a like para más vídeos.